intercediendo y esa es la confianza que tenemos de que Cristo ha resucitado. Vamos a entonar el himno 348. Los que puedan ponerse de pies, por favor, para cantar a todo con uno para que esta alabanza llegue hacia nuestro Dios. Cantemos. Cristo ya ha resucitado, aleluya, y la muerte ha vencido, aleluya, su poder y su virtud, aleluya, continuó la esclavitud, aleluya, el que a polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, y cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya, el que a muertes se entregó, aleluya, el que así nos revivió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina hernia triunfar, aleluya, Cristo nuestro salvador, aleluya, aleluya, que la muerte vencedor, aleluya, pronto vamos sin cesar, aleluya, tus flores a cantar, aleluya, aleluya, gloria a Dios.